Hola que tal bienvenidos a este vídeo de cálculo integral continuamos con el tema 3 aplicaciones de la integral los invito a que le den me gusta al vídeo que lo compartan y que bueno si no lo han hecho pues se suscriban en el vídeo anterior les dejé por ahí encargado que hicieran o que resolvieran este pequeño ejercicio que nos dice calcular el área de la región limitada por f de x igual a x cuadrada menos 3x y el eje x como no nos están limitando de a a b nosotros tenemos que encontrar esos valores el valor de a y el valor de b y bueno se refiere precisamente como es cuadrada nos tenemos que encontrar los valores de las raíces de esta función para así bueno pues encontrar esa limitación si ahora lo primero que tenemos que hacer igual que siempre pues hacer f de x igual a 0 entonces sería x cuadrada menos 3x igual a 0 tenemos podemos factorizar las x y tenemos x por x menos 3 que es igual a 0 la primera ya la tenemos x igual a 0 y la segunda bueno pues podemos hacer si x menos 3 que es igual a 0 entonces x es igual a 3 y ya tenemos las dos si es decir nuestra gráfica será algo así donde nos pide específicamente para x igual a 0 y bueno supongamos que tenemos x igual a 3 por aquí 1 2 y 3 más o menos aproximado si ahora lo que tengo que hacer es buscar un valor entre 0 y 3 para hacer para más que nada para ver la gráfica hacia dónde va si va por arriba del eje de las x o si va por debajo del eje de las x nada más son de esos estos dos puntos de corte la gráfica bueno pues como es en este caso la x cuadrada está positiva va a salir de esta forma pero yo necesito saber si va a ir por arriba del eje de las x o si va a ir por debajo del eje de las x para ello bueno pues tengo que este obtener precisamente los valores de x y y en un punto específico entre 0 y 3 si entonces si decido por ejemplo para x igual a 1 este puntito entonces este hacemos 1 al cuadrado bueno voy a hacer aquí la f de 1 sería igual a 1 al cuadrado menos 3 por 1 y esto bueno nos da 1 menos 3 que nos queda igual a menos 2 y dice que cuando x es igual a 1 y es igual a menos 2 si hacemos la gráfica un poquito más hacia abajo vamos a ver por ejemplo a lo mejor el menos 2 por aquí y bueno esta intersección de 1 y menos 2 nos quedará más o menos aquí si obviamente bueno pues la gráfica va a tomar más o menos esta forma pasa por este baja un poquito más y luego sube no me importa hasta qué punto cuál es el mínimo digamos de esta función eso realmente no es importante lo importante es que yo ya vi que esta gráfica es por debajo de las x de 0 a 3 está por debajo de las x y eso es lo único que yo tengo que preocuparme ahora como es por debajo del eje de las x ya habíamos visto en vídeos anteriores que sería entonces un valor absoluto de la integral de 0 a 3 que son las dos raíces que encontramos de la función de f de x que es x cuadrada menos 3 x diferencial x ok entonces al obtener esto nos quedaría la integral de x cuadrada pues tenemos x cúbica sobre 3 sobre 3 y le decidió menos la integral de 3 x nos quedaría 3 x cuadrada sobre 2 esto evaluado en los límites de 0 a 3 y cuando la obtención de su valor absoluto correspondiente entonces esto es igual sustituimos primero el valor de el límite superior que es 3 sería 3 elevado al cubo sobre 3 menos 3 por 3 elevado al cuadrado sobre 2 menos la evaluación del límite inferior que sería 0 elevado al cubo sobre 3 menos 3 por 0 elevado al cuadrado sobre 2 obviamente este segundo término bueno pues nos va a dar 0 de acuerdo a lo que observamos y bueno vamos a preocuparnos únicamente por calcular esto y bueno pues sería 3 al cubo que en este caso son 27 sobre 3 menos luego tengo 3 al cuadrado por 3 son 27 sobre 2 ok entonces 27 tercios es igual a 9 menos 27 medios y bueno pues cuantos medios tienen 9 enteros tienen 18 medios menos 27 medios entonces vemos que efectivamente nos da negativo tenemos que aplicar les decía yo valor absoluto y pues obviamente nos va a dar el área igual a 9 medios de unidades cuadradas por tratarse específicamente de el cálculo de áreas entonces si les salió este resultado pues ponganse ustedes ahí en su libreta muy bien y bueno pues eso es todo en este vídeo nos vemos entonces hasta pronto vamos a ver